Déjame que te llame la consentida Porque no lo consigues mi vida con tu porfía Porque no lo consigues mi vida con tu porfía Primero mi cariño, mi idolatría Y después mi pasión, mi vida de noche y día Déjame que te llame mi vida La consentida, consentida del alma Amor de amores Que todito te doy mi vida Pa' que no llores Consentida del alma mi vida Amor de amores Pa' que no decir Yo te lo digo Donde quiera que vayas mi vida Yo iré contigo Eres la consentida, mi vida De noche y día Oh, 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 oh No, oh, 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 oh No, oh, 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 oh oh tube Música Gracias por ver el video. Con sentida del alma, amor de amores, que todito te doy mi vida, pa' que no llores. Con sentida del alma, mi vida, amor de amores, pa' que no llores, sí. Yo te lo digo, donde quiera que vayas mi vida, yo iré contigo. Eres la con sentida, mi vida, de noche y día. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Gracias.